de primera mano. Así es, a continuación la información de primera mano presentada por Mario Banzini al estilo de Carlos Gutiérrez que no se le entendió nada, pero aquí estamos. Me está bufando Carlos Gutiérrez. No, 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 es que lo dijiste igual como yo lo digo. La información que aquí usted va a entender cuando no lo va a entender. Usted sabe que yo lo admiro mucho, Carlos Gutiérrez. Igualmente, muchas gracias. Y lo estoy imitando. Gracias, yo sé, yo sé que sí. Hacerme bolas, esa es la idea. Oigan, las redes sociales es lo de hoy. El que no está en Facebook, el que no tiene Twitter, el que no tiene mínimo un fotolog, está completamente out. Y canal de YouTube, porque recordemos que YouTube también es una red social. Y fíjense que... Que no ese es un grupo irlandés, YouTube. No, ese es YouTube. Ah, ese es otro. YouTube. Ah, güey. YouTube, Carlos Gutiérrez. Próximamente su show en el Dasbeard House. Y pues nuestro futuro presidente que ya está a horas de tomar las riendas Enrique Peña Nieto, pues se dio tiempo para conmemorar sus dos años de matrimonio vía Facebook. Por medio de esta red social y previo a sus reuniones con la Secretaría de Seguridad Interna, Janet Napolitano y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que estuvo antier con ellos, Peña Nieto agradeció en un mensaje a su esposa, Angélica Rivera, por su apoyo incondicional. Esto fue lo que el señor publicó en su wall. Hoy celebramos los primeros dos años de nuestro matrimonio. Gracias, Angélica, por ser una extraordinaria mujer, compañera y amiga. Gracias por cuidar de toda nuestra familia. Pero sobre todo, gracias por su comprensión y apoyo incondicional en el camino que apenas comienza. Escribió el político futuro mandatario, que ya estamos unas horas de que sea primero de diciembre. El primer minuto del primero de diciembre, Enrique Peña Nieto agarrará las riendas de este país. Y al día de hoy, 28 de noviembre, no sabemos ninguno, ningún participante y ningún involucrado de su gabinete. Cosa que yo nunca había visto, ¿eh? Pues Luis Videgaray va a ser secretario de Gobernación. ¿Seguro? No, güey, seguro no. Seguramente ya una de las que no me posesión va a empezar a dar ya los nombramientos, que ya los tiene seguramente, nada más que no quiere. No, ya los tiene. Sí, claro. Hay muchas cosas. Esto que acabo de decir no es. Es extraoficial. Es extraoficial. Quizá le falte por ahí todavía definir alguna secretaría o alguna jefe. ¿Que Luis Videgaray va a ser secretario de Gobernación? Pues quien sea, ¿verdad? La cosa es que... Seguramente. Yo creo que es una buena estrategia, ¿eh? Para evitar las críticas. Es el cerebro detrás del cerebro, ¿eh? Luis Videgaray. Es el vicepresidente. Sí, prácticamente. Entre comillas, ¿no? Aquí no se le llama vicepresidente como en los Estados Unidos. Que a lo mejor sí, ¿eh? Con los cambios que quieren hacer. Claro. Quieren darle más poder y que el secretario se convierta en vicepresidente. Es que mira... No se ha aprobado todavía. Si ahorita ya... Perdón. Es excelente. Si ahorita ponen los nombres, se los hubiera puesto hace meses, todo el mundo lo bufea. Claro. Entonces es mejor que no se callar. Oye, y este... Y muy padre la visita que hizo Barack Obama con Enrique Peña Nieto. Bueno, al revés. Enrique visitó a Barack Obama. Y Barack con un acento... Es el presidente más cool de la historia, ¿no? Peña Nieto, lo decía bien. Ah, no. Está hablado en inglés y la cara de Enrique Peña. ¿Qué está diciendo esto, güey? No entiendo el idioma. Pero traía un traductor simultáneo. Sí, claro. Que se vale. Que se vale, ¿no? Por ejemplo, déjame comentarles. No sé qué piensen ustedes, pero bueno, yo tengo mi punto de vista. ¿Qué importa si él lee libros o no? A mí no me interesa que sepa de Shakespeare. A mí me interesa que sepa gobernar. Adriana. Necesito que sepa gobernar, no que sepa literatura. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Con la pena. Un gobernante, un líder, tiene que saber de letras, tiene que saber de opiniones. De leyes y de la gente. Y la literatura es para el artista. Te digo una cosa, Mario. Mira, luego Fox, por saber tanto, y Rópez Cortillo, por saber tanto, nos empinaron. Un líder, Mario, déjame decirte lo que yo pienso. Un líder, como dice Adriana, a mí no me importa si tiene cultura o no tiene cultura. Que tenga la sensibilidad para entender y para ver las carencias y las necesidades de la gente. Ese es un gobierno. Pero mira, Pato, mira, Pato, permíteme, Adriana. Si vas a una FIL, a una feria internacional de libro, ¿sabes qué mínimo, güey? Te van a preguntar cuáles son sus libros favoritos. ¿Cómo se llaman de Brasil el viejo este? Entonces, espérame, tú no puedes responder una FIL. Lec Valesa, casi ignorante. Hay uno que me marcó mucho, que no recuerdo el nombre porque se me va. Y luego hay otro que medio leí, pero porque la política está en lo mío, ¿no? No, 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 no.